Escúchame amor, muy bien lo que te digo Escúchame amor, vas a jugar conmigo ¿Y te crees que soy un pobre bojigato? Pero ni que has encontrado justito Dorme tus zapatos, ni grande, ni chico, ni muy apretado Porque yo soy, dorme tus zapatos Mira mi negrita que soy enojado Porque yo soy, dorme tus zapatos Agarro aguantito y me pongo jalao Porque yo soy, dorme tus zapatos Paseo bañeñado pa' bailar de lao Porque yo soy, dorme tus zapatos Escúchame amor, tenelo bien presente Que yo siempre voy, derechito y de frente ¿Tú te crees que soy un pobre bojigato? Pero ni que has encontrado justito Pero ni que has encontrado justito Pero ni que has encontrado justito Dorme tus zapatos, ni grande, ni chico, ni muy apretado Porque yo soy, dorme tus zapatos Mira mi negrita que soy enojado Porque yo soy, dorme tus zapatos Agarro aguantito y me pongo jalao Porque yo soy, dorme tus zapatos Paseo bañeñado pa' bailar de lao Porque yo soy, dorme tus zapatos Vamos, vamos Con calor, con calor Toma los zapatos Mi grande, mi chico, ni muy apretado Porque yo soy, dorme tus zapatos Mira mi negrita que soy enojado Porque yo soy, dorme tus zapatos Agarro aguantito y me pongo jalao Porque yo soy, dorme tus zapatos Paseo bañeñado pa' bailar de lao Porque yo soy, dorme tus zapatos Échale bonito Ya vamos, ya vamos Claro que sí, porque todos somos La nueva sociedad Mira mi negrita que soy, dorme tus zapatos Mi grande, mi chico, ni muy apretado Porque yo soy, dorme tus zapatos Mira mi negrita que soy enojado Porque yo soy, dorme tus zapatos Agarro aguantito y me pongo jalao Porque yo soy, dorme tus zapatos Paseo bañeñado pa' bailar de lao Porque yo soy, dorme tus zapatos Ahí está Agarro aguantito y me pongo jalao